Hola, hola, ¿cómo estás? Y bien, estamos en un nuevo video con las diosas para que podamos trabajar con meditaciones, con pequeños ejercicios y este ambiente así tan tenebroso se debe a que vamos a trabajar con la queridísima Lilith, la luna oscura. Lilith es una diosa que tiene mucho que ver, digamos es una diosa muy escorpiana, aunque en astrología es la luna oscura. No es un planeta, no es una luna, sino que es un punto, es un cálculo en el cielo que sería como el punto en que la luna está más alejada de la tierra y no se ve, por eso es la luna oscura. Sería en la elíptica imaginaria digamos de la luna alrededor de la tierra y representa el punto más oscuro, la cara oscura de la luna. Entonces este misterio que tiene Lilith tiene que ver con la sombra, con todo lo que tenemos en el inconsciente. Es lo que no queremos ver y lo que no queremos que los demás vean de nosotras o de nosotros. Entonces puede tener que ver con deseos reprimidos, puede tener que ver con restricciones por el juicio de los demás, por mandatos, cosas que por ejemplo que tenían que ver con nuestros talentos más hermosos y más luminosos y que de repente en nuestra familia no estaban de acuerdo o pensaban que eso no era apropiado. Puede tener que ver también en algunos casos con alguna situación de abuso. Tiene que ver con lo que para la religión patriarcal es el pecado y que no necesariamente es algo malo. Porque lo que para las religiones es pecado en realidad muchas veces es una incoherencia. Como por ejemplo, si creemos que hemos sido creados, creadas por una divinidad y esa divinidad tuvo a bien la bondad de inventar el sexo, de inventar los órganos femeninos y masculinos, los órganos sexuales. Que además inventó el placer como una manera de incentivar a que la especie, a que las especies se puedan perpetuar. Para asegurar la continuidad de la vida, tiene que haber algún atractivo en el hecho de reproducirse. Entonces, ¿cómo puede ser que una divinidad tan imaginativa, tan creativa, tan perfecta, haya podido crear algo que en sí mismo sea un pecado? O que te diga, mira, es esto, esta manzana tan rica, bueno, no la toques. Eso no es de divinidad, eso es de psicópata. Eso es un invento de los psicópatas que pergiversaron la espiritualidad, que en realidad trataron de, dieron vuelta a las cosas, crearon al diablo y se escondieron detrás. Porque en realidad Lilith es una diosa que fue convertida en demonio por la tradición judeocristiana. Y en realidad ella era una diosa protectora, era una diosa protectora de los niños recién nacidos. Y los patriarcas la convirtieron en un demonio que se comía a los niños. Horrible. Y como ella quería, fue creada, digamos, según el Génesis, supuestamente, Lilith fue la primera mujer de Adán y los dos fueron creados iguales, fueron creados del barro. Pero ella no quería estar siempre abajo cuando tenía relaciones. Era una mujer inteligente, creativa y que sabía, digamos, de qué se trataba el placer y no la dominación. Entonces cuando ella protestó, Adán le dijo que no, que el que estaba arriba era él porque era el hombre. Entonces Lilith lo abandonó y se fue. Y como siempre le inventaron historias, que se acostaba con demonios, que paría monstruos y se los devoraba. Un horror lo que hicieron con esta mujer. Ahora, es una historia que suena bastante conocida, ¿no? Tiene que ver con lo que sucede siempre con las víctimas de los psicópatas. Terminan siendo doblemente victimizadas, juzgadas, rechazadas, heridas, castigadas. Y en realidad son víctimas. Les quitaron todo poder, les sacaron las ganas de vivir. Entonces, todas y todos tenemos una Lilith en nuestro inconsciente. Tenemos una Lilith en el placar, en el closet, que necesitamos imperiosamente rescatar. ¿Por qué? Porque sepultada en los escombros, digamos, de esa herida, de ese rechazo, se encuentran las semillas de nuestra creatividad, de nuestro ser más luminoso, de nuestra esencia divina, de nuestra verdadera esencia divina. Es donde está, digamos, la diosa con todas sus potencialidades, ya seamos mujeres, varones o como sea que nos percibamos. Entonces, vamos a trabajar hoy con una meditación para ir al rescate de nuestra Lilith para sanarla. Lilith está muy asociada, digamos, con los pájaros. Ella tiene garras de pájaro y alas de pájaro, pero también está muy vinculada a las serpientes porque los procesos de Lilith son procesos de cambio de piel, como hacen las serpientes para crecer, que se quitan la piel y esto duele. Pero es la única manera de poder efectivamente crecer y no morir ahogada, porque si no se quita la piel vieja, se muere, se muere adentro de la vieja piel y es una muerte, además de terrible, muy frustrante. Entonces no queremos que el 2022, ni el 2023, ni todos los años que sigan nos traigan frustraciones. Al contrario, este es un tiempo de cambios y lo primero que tenemos de cambiar es de piel. Cambiar el modo en que nos percibimos a nosotras mismas, empezar a amarnos, empezar a amar esas partes nuestras que están en la oscuridad y traerlas a la luz. Honrar esa oscuridad porque en esa oscuridad es donde está el crecimiento. Así como estamos nueve meses en un vientre oscuro, así como la semilla está el tiempo de germinación y de gestación dentro de la tierra. Entonces vamos a meditar. Vas a cerrar los ojos, te vas a sentar en una postura cómoda, puedes sentarte en una silla con la espalda erguida o puedes sentarte en una postura de yoga y te vas a empezar a conectar con el ritmo de la respiración. Inhalando y exhalando por la nariz de un modo lento, largo y profundo. Y si ya hiciste el ejercicio de centramiento por la mañana, como siempre es ideal hacerlo antes del desayuno, después de ir al baño cuando recién te levantás. Si todavía no lo hiciste, acá está el link para que lo hagas. Pero si ya lo hiciste, simplemente respira profundo y recordá la conexión que existe entre el punto de luz de tu corazón con el corazón de la madre tierra, a través de ese hilo de luz donde están enhebrados tus chatras inferiores. Y vas a recordar la conexión entre el punto de luz de tu corazón con el corazón luminoso de la estrella madre, en el corazón del universo, unidos por ese hilo luminoso en el cual están enhebrados tus chatras superiores. Y cada vez que inhales y exhales por la nariz, vas a traer al mismo tiempo las energías del corazón de la madre tierra y las energías del corazón de la estrella madre y las vas a irradiar desde tu corazón como una espiral sagrada donde ambas energías se alquimizan y se potencian. Y con el poder de tu respiración vas a expandir esas energías a todo tu cuerpo físico y por unos instantes vas a enfocar tu atención en tu cuerpo físico. Y si sentís molestia o dolor o incomodidad en alguna zona de tu cuerpo, vas a llevar especialmente allí las energías del corazón de la madre tierra y del corazón de la estrella madre enfocándolas desde tu corazón hacia ese lugar de tu cuerpo donde te sientes más vulnerable. Si estás con síntomas de alguna enfermedad, entonces vas a llevar estas energías a todo tu cuerpo físico sintiendo como cada célula se renueva al recibir la luz amorosa y sanadora del corazón de la madre tierra y de la madre estrella y sentí como todo tu cuerpo se ilumina y se van disolviendo los malestares y vas a expandir todavía más la energía hacia todo tu campo energético y vas a crear una especie de burbuja que es tu templo privado, tu templo donde vas a trabajar con vos misma, con vos mismo y vas a invocar a Lilith para que te asista en este trabajo del alma. Y fíjate cómo se te aparece, Lilith. ¿Estás radiante o está triste? ¿Estás llena de energía o apagada? Trata de conectar con ella en todo detalle y sea como sea que la encuentres le vas a preguntar a qué se debe que se siente así y vas a dedicar unos instantes en silencio a escuchar su respuesta. ¿Estás llena de energía? Y sea cual fuere la respuesta de Lilith vas a fijarte qué resonancia tiene con tu historia de vida Lilith es una parte de vos misma, de vos mismo de modo que vas a prestar especial atención para que puedas ver en qué momento perdiste tu poder o te lo quitaron y vas a visualizar todos los mandatos todos los prejuicios si hubo tal vez burlas rechazo todas las reacciones adversas que hayas encontrado en los demás cada vez que vos querías desplegar tu potencial tu verdadera esencia tu verdadero ser y vas a notar cómo cada uno de esos mandatos esos prejuicios esos conceptos negativos han formado como una costra alrededor de tu campo energético como si fuera una piel reseca que no tiene nada de vida que no tiene ningún valor ninguna validez porque nada de eso es cierto y vas a ver dentro de esa costra tu verdadero ser tu verdadera esencia que es como una flor roja apasionada naranja rosa tornasolada llena de colores vivos que empiezan a desparramarse a expandirse en tu campo energético y vas a conectar con esos poderes interiores con esos talentos con esa verdad que tú eres y vas a sentir la fuerza de esa verdad y vas a sentir como empieza a crecer en tu interior esa fuerza llena de vida y de color y empieza a empujar para abrirse camino para despegar la costra entonces vas a respirar profundamente y vas a llenarte de la energía de luz de colores de belleza que irradia desde tu interior y vas a empezar con tus manos a quitarte esa vieja piel y te vas a asegurar como si fuera un vestido viejo que lo vas a rasgar y lo vas a dejar caer para que tu nueva piel pueda lucirse maravillosa como es puedes acompañarte con las manos haciendo el gesto de quitarte esa piel vieja podés sacártela de los brazos de las manos de la garganta para liberar tu voz y tu creatividad de tus manos para liberarlas y que estén dispuestas a crear a tocar a acariciar y vas a respirar profundamente vas a sentir el perfume de tu verdadero ser de tu verdadera esencia y vas a contemplar ahora a Lilith hermosísima en todo su esplendor como un pájaro libre como un ave fénix capaz de transformarse capaz de renacer de sus propias cenizas un pájaro de fuego y vas a respirar profundo vas a expandir y vas a abrir tus brazos tus piernas y vas a desplegar tus alas vas a mover tus brazos sintiendo que ya des tiempo demostrar tu belleza sin miedo apropiándote de tu poder de tu talento de todos tus dones para compartirlos con las personas que verdaderamente lo merecen tú eres tú eres un tesoro un ser increíble único maravilloso alguien que ha venido a esta vida con una misión muy importante y para cumplir esa misión importante te fueron dados estos dones estos talentos que nadie tiene ningún derecho de menospreciar de juzgar ni rechazar de modo que abre tus alas y emprende tu vuelo dirigiéndolo hacia aquellos lugares donde encuentras personas que te están esperando y cuando encuentres a esas personas ese círculo de gente vas a aterrizar entre ellos te vas a abrazar y vas a sentir ese amor que brota desde sus corazones al tuyo y el amor que brota desde tu corazón hacia el de ellos y el intercambio energético amoroso esta es tu tribu y eres bienvenida bienvenido estás en casa inhalando profundamente esta energía de profundo placer y bienestar de tremenda felicidad por haberte recuperado a ti misma a tus dones y a las personas que realmente merecen tu atención vas a abrir los ojos sintiendo la plenitud y el poder de Lilith en todo tu ser y vas a tomar tu cuaderno y vas a escribir todos los detalles que hayas encontrado todas las revelaciones los descubrimientos que hayas encontrado en este viaje le vamos a dar las gracias a Lilith por habernos asistido en esta meditación por habernos acompañado por haber trabajado juntas en esta profunda transformación que ya estamos empezando a generar y a través de nuestra propia transformación individual es como vamos a transformar el mundo Namaste en esta profunda